Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi día más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a mi día más para el canal y bienvenidos hoy a la guía o a los primeros pasos en el Mock Trial, el nuevo modo de juego de My Hero Academia de Strongest Hero que espero esta vez sí se vaya reseteando mensualmente y es lo más esperable básicamente porque como estáis viendo por ahí arriba el tiempo del evento va a estar desde este día 1 de septiembre hasta el día 29 de septiembre no sé si habrá algún día de descanso porque obviamente no se acabaría el mes ahí, tendríamos aún el día 30 de septiembre pero espero que el día 1 o incluso ese día 30 aparezca una nueva season de este Mock Trial para que podamos seguir dándole caña quizá con nuevos personajes y digo esto de con nuevos personajes porque como os habréis fijado en este Mock Trial únicamente vamos a poder utilizar a Momo y a Reku, cosa que me ha llamado muchísimo la atención y que me gustaría que me dejaseis en los comentarios aunque realmente cuando esté subiendo este vídeo seguramente ya me haya dado cuenta si no tenéis a Momo sí podéis utilizarla porque sí que es cierto que aparentemente vamos a poder utilizarla sin ningún tipo de problema y por lo que he podido ver yo el personaje no es el que estás utilizando tú sino que es simplemente uno que por así decir te prestan y los vas buffando con los buffos que vas consiguiendo mientras vas jugando y demás pero sí que es cierto que no os lo puedo confirmar aún, de nuevo estas son unas primeras impresiones el modo de juego prácticamente acaba de salir y estamos todos aún aprendiendo es un modo de juego que se parece muchísimo a las Operation X que ya sabéis que lo tenemos aquí en el solo y es un modo de juego que realmente me encantaba muchísimo en el cual tú simplemente ibas combatiendo y cada vez que ganabas un combate ibas consiguiendo un buffo de entre unos cuantos tú elegías el que a ti te venía mejor o el que más te gustaba algo que realmente me encantaba y que por desgracia era un evento que no era para nada rejugable una vez lo conseguías pasar ya no tenías ningún tipo de motivo para volver a hacerlo porque no tenías ningún tipo de recompensa extra sin embargo como os he mencionado esto parece ser que se va a resetear mensualmente e insisto espero que a lo mejor el mes que viene en vez de Deku y Momo lo que tengamos pues yo que sé Bakugo y Todorokyo, Bakugo y Kirishima, cosa que me gustaría muchísimo ver pero bueno antes de empezar, antes de darle caña será la primera vez para mí totalmente la primera vez para mí vamos a ver que tenemos por aquí logros algunos de ellos van a ser totalmente diarios como estáis viendo por aquí son dailies así que vamos a poder conseguir estos puntos diariamente y también hay algunos de ellos como estaréis viendo por aquí los cuales dependen de la rareza en la que nosotros tengamos a los personajes por esto también os mencionaba que yo creo que no va a tener nada que ver conforme a nosotros lo tengamos chetados sin embargo si nos van a dar premios extra si nosotros tenemos chetado al personaje en cuestión nos van a dar puntos los cuales podemos utilizar para comprarnos buffos y es que si vamos por aquí, los puntos que estáis viendo por ahí vamos a poder canjearlos por buffos para estos enfrentamientos cosa que está bastante bien, cosa que podemos aprovechar bastante y que obviamente nos van a ayudar en nuestros enfrentamientos en este modo de juego vamos a tener el Normal Mode y vamos a tener el Endless Mode que es realmente el que más me llama la atención porque si nos fijamos por aquí en el Endless Mode que sería el más interesante por lo menos para mí vamos a tener que enfrentarnos a 25 oleadas de enemigos seguidas y entiendo que tendremos un tiempo límite para enfrentarnos a ellas y si lo conseguimos, pues básicamente tendremos una recompensa interesante así que sin más, vamos a darle caña el Normal Mode va a ser como un estilo roguelite aparentemente cada vez que lo hagamos va a ser distinto es decir, va a tener distintos, por así decir, caminos y vamos a tener distintas alternativas en los buffos que nos vayamos encontrando así que cada una de las stage a la que nos enfrentemos va a darnos una recompensa entre ellas un buffo, unas moneditas que también podremos canjear por los buffos y también puntos los cuales podremos canjear por más buffos dentro de la propia tienda como estaréis viendo por aquí aquí también tendríamos los buffos que tendríamos estaqueados así como los que podríamos conseguir con las monedas que vamos a conseguir jugando y también podríamos deshacernos de los buffos que tengamos que no nos interesen tanto como podría ser este que estamos viendo por aquí como recomendación en el juego en el modo de juego nos mencionan que intentemos pillar los buffos de ataque lo antes posible porque al principio se notan bastante pero bueno, esto como siempre es cuestión de testear y es cuestión de probar por nosotros y nosotras mismos así que sin más también importante tenemos un nuevo pase de batalla el cual no recomiendo comprar para nada estas son las recompensas que te dan si lo compras 17 euros y personalmente no creo que merezca la pena 3 tickets de personaje promocional 6 tickets de personaje de carta promocional perdón y en general creo que no merece la pena para nada sin embargo como siempre cada uno que compre lo que buenamente quiera habrá que conseguir esta experiencia semanal básicamente que se va a estar reseteando cada miércoles al igual que el pase de batalla y por aquí también tendríamos un ranking un ranking en el cual por rankear básicamente tendremos una recompensa extra cuando acabe dicho evento como estáis viendo por aquí vamos a tener recompensas bastante jugosas en forma de tickets de cartas que simplemente por entrar en el rango 2000 o sea, perdón, en el rango 1000 vamos a conseguir 4 tickets de carta que oye, no es la gran cosa pero sería por así decir lo equivalente a lo que tenemos en el PvP para el banner promocional o el banner, perdón, permanente de personajes pues para el PvE y conseguir cartitas lo cual se agradece cosa que de hecho también mucha gente está diciendo y es que debería también haber un single gratuito al banner de cartas permanente así que sin más vamos a enfrentarnos a este evento insisto, es la primera vez que lo hago y tengo muchas, muchas, muchas ganas de darle y sobre todo también fuera coñas muchas ganas de jugar con Deku, eh, gente muchísimas, muchísimas ganas de jugar con Deku que ya sabéis que tenéis una guía en el canal así que deberíais aprovechar en el caso de que no sepáis jugar a Deku de la forma más, eh, más eficientemente posible pues echarle un ojo para aprovechar y hacer la mayor puntuación o la mejor performance en este eventito para conseguir así la mayor cantidad de puntos posible no os voy a mentir no soy el mejor jugador de Deku de la historia ni muchísimo menos pero obviamente hago lo que puedo de la mejor de las formas posibles así que sin más podéis aprender todos aquí conmigo vamos, para allá vamos a enfrentarnos a estos enemigos realmente lo que es el modo de combate no cambian absolutamente nada eh, como os he mencionado lo que creo que más falta le hace a este juego es nada más y nada menos que nuevos mapas porque, nuevos mapas y nuevos enemigos porque al final realmente lo que lo que nos hunde en la rutina para mí es estar haciendo constantemente todos los días lo mismo y lo que serían nuevos enfrentamientos con distintos enemigos con nuevas mecánicas o simplemente nuevos mapas para sentir que aunque estemos haciendo lo mismo lo estamos haciendo en un sitio distinto yo creo que realmente sería lo más interesante e inteligente para el desarrollo de este juego aquí tendríamos unos cuantos buffos sin más incrementa la penetración un 15% cuando el HP está por encima del 70% recupera 5 de energía de Ultimate cada segundo cuando la vida está por encima del 70% y restaura 45 de energía de Ultimate después de utilizar la R pues oye ¿qué queréis que os diga? yo creo que de las mejores cosas que podríamos pillar sería esto porque nada nos garantiza que vayamos a estar constantemente por encima del 75% de vida así que vamos a coger esto por aquí y vamos directamente a lo que sería el enfrentamiento de emergencia uuuh vale, vale, vale está bien a training vamos a obtener un buffo normal battle training utilizamos un 20% de nuestra vida para conseguir un buffo raro pues mira teniendo en cuenta que no hemos cogido ningún buffo que nos obliga a estar por encima de X% de vida yo creo que podría ser lo más inteligente coger un battle training para conseguir un buffo que sea algo más decente como estáis viendo por aquí incrementa el daño del perfect dodge en un 500% así que ahora vamos a hacer muchísimo más daño con nuestro perfect dodge como estáis viendo por aquí nuestra vida eh, eh, eh ah, vale nos dice que podemos utilizar simplemente esto que utilicemos los buffos que tenemos para tirar para adelante y bueno pues vamos a pillar el buffo gordo ¿no? utilizar la Q shooting style incrementa el daño en un 10% durante 5 segundos así que perfecto ya tenemos un buffo de los más tochos y vamos para allá con un enfrentamiento mientras estáis viendo que tenemos un 77% de vida y es que la vida que perdemos en enfrentamientos anteriores no vamos a recuperarla cosa que obviamente es un reto que no habíamos visto hasta el momento dentro del jueguito y que realmente creo que es una auténtica barbaridad y súper súper divertido obviamente es un reto extra que nos estamos pidiendo a nosotros mismos así que sin más el enfrentamiento contra Hanzo obviamente esto no deja de ser por así decir un tutorial va a ser lo más sencillito que vamos a encontrarnos hoy seguramente acabamos con él y vamos a ver qué es lo que conseguimos al final de este mock trial no sé si directamente nos mandarán al esta lo que sería el endless mode directamente o si tendremos que hacer algún pisito más que sería para mí por lo menos lo interesante aquí como estáis viendo hemos completado ya las stages y tenemos distintos buffos que podemos comprar yo diría que posiblemente este pueda ser de los mejores así que vamos a cogerlo directamente normal skill reaches level 7 no sé a qué se referirá con esto pero bueno seguiremos al tanto así que obviamente ya hemos gastado nuestros puntitos y vamos directamente a normal mode y como estáis viendo por aquí aquí tendríamos a momo y tendríamos a deku no os voy a mentir no sé qué tengo que hacer no sé si tengo que spamear este modo de juego no sé si simplemente tengo que jugar como un borracho pero aparentemente deberíamos tener un mapa totalmente distinto al anterior de hecho parece ser que vamos a tener un modo fácil un modo normal y un modo hard así que gente esto seguramente lo dejaremos para otro vídeo le seguiremos dando caña y seguiré testeando y obviamente hay que darle caña para intentar quedar lo más alto posible en el ranking súper enamorado de este nuevo modo de juego súper contento porque es bastante rejugable por lo que podemos ver por aquí cada una de las runs va a ser una nueva aventura como estáis viendo volvemos a empezar con los buffos desde el principio pero un poquito más chetados gracias a los buffos generales que vamos consiguiendo así que gente a darle caña a este mock trial y en cuanto podamos os traeré un videíto con ese endless mode que también pinta súper súper divertido nada más espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido y nos vemos en el próximo hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.